El que le cantó a San Pedro no le volverá a cantar Tanto bebió el ablorín que quedó como barrer Verde, blanco y colorado, la bandera del soldado No me extrañas corazón, que regreso en el camino Muerte la sirena, el velado, las ganas La botella, el borracho, la mano, la rana El diablo, la lona, la palma y el tambor Báiler, oiga Ejemplar Cuadro chico, cuadro grande, cuatro esquinas, piacería Las jaras del indio adando un de peganda A Chihuahua con tu apache con pantalón y guarache El sol, el bandolón, el arpa y el melón El pescado, el borracho, la araña y el catré El pino, la chalupa, la muerte Y buenas con la dama ¿Sabe que los frijoles oiga? Agua lotería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!